Vamos a hablar un poco con él para que nos cuente, a ver, vamos a llamarlo, y que nos cuente un poco cuál es su expectativa. Hombre de gran trayectoria política, exsecretario general de la Intendencia de Colonia. Vamos a conversar a ver si podemos hablar con él. Ahí está, ahí lo estamos llamando. Vamos a ver si podemos conversar con él. Ahí está Alfredo, ya te tengo. Buen día, Alfredo, ¿cómo va? Ah, ya te pongo en el aire, aguantame un segundito que la tecnología me va a matar en cualquier momento, pero ya te voy a poner en el aire. Déjame que me acomode. Ahí está, ahí está Alfredo, te tengo en el aire, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, ¿te sumás a las posibilidades de ser candidato a la Intendencia de Colonia? Sí, nos sumamos, nos sumamos. Bueno, con la agrupación que hace, bueno, tú conoces que hace bastantes años que estamos, creo más de 17 años con la 32, trabajando en política, participando en diferentes actos eleccionarios. Y bueno, ahora empezamos a trabajar para la interna, queremos ser una de las opciones que tenga el Departamento de Colonia para la precandidatura a la Intendencia. Ahí está. Contame un poco cómo surge esto y cuál es tu visión de la situación política actual. Bueno, mirá, nosotros empezamos a conversar, digo nosotros porque mi compañera de fórmula es Beatriz Pérez, y comenzamos a principio de año a encontrar, a darle forma. Digamos, perdona que te corte Alfredo, que Beatriz Pérez es una jerarca importante de muchos años a la Intendencia de Colonia, ¿no? Es funcionaria de carrera de más de 30 años, y no es una funcionaria política, ¿no? Es una funcionaria de carrera que tiene mucho conocimiento, y es una profesional excelente y una empresaria exitosa también. También nos juntamos dentro de lo que es Por la Patria, el sector de Jorge Gandini, y ahí empezamos a conversar la posibilidad de generar una estructura de Por la Patria en el Departamento de Colonia, y bueno, y eso fue sumando gente, gente mucha que no participó nunca en política, pero que estaba llegada a nosotros por diferentes actividades, y bueno, la verdad que estamos muy contentos, hace meses que estamos trabajando, hacemos el lanzamiento el domingo, y creo que llegamos a una etapa de la vida donde tanto las actuaciones políticas que tuvimos, los cargos que tuvimos que desempeñar en la parte pública, y que siempre trabajamos en el sector privado, y hace más de, el último cargo público que tuvimos fue en el 2010, por 150 días, después hemos trabajado en el sector privado siempre, y nos ayudó a entender que podemos traducir las necesidades de la gente para hacer más sencilla una administración transparente, como siempre buscamos, no sé si te acordás que hace ya, desde 2014 nuestro eslogan era que la transparencia es posible, seguimos en la misma línea, nuestros principios no han cambiado, y somos intransigentes frente a la hipocresía, así que bueno, en ese marco es que estamos trabajando para generar una propuesta que sea una alternativa aceptable por la población. Alfredo, este programa, una de las características que tiene, es que todo el mundo habla conmigo, porque soy el único que trabaja acá, así que no tienen más remedio que hablar conmigo, pero una de las características que tiene, es que no tenemos problemas de tiempo, y podemos conversar largo y tendido, entonces en ese marco te quería preguntar, bueno, vos venís de la actividad privada, no estás en la administración pública, te acompaño una funcionaria de carrera, de excelente carrera como es Beatriz Pérez, pero bueno, vos ves el departamento, y mi visión, lo he dicho varias veces acá, es que hoy el departamento no está bien, no está lindo, las ciudades como Carmelo, las ciudades del interior, una cosa es Colonia Capital, otra cosa es las ciudades del interior, bueno, hay que hacer mucha cosa acá para ser intendente de Colonia, ¿no? ¿Tenés algo claro o más o menos lo tenés? Mirá, yo creo que nosotros lo que hicimos es volver al génesis de la cosa, mi deformación de planificación estratégica, de armar planes de negocios, de generar planes de acción, nos demostró que tenemos que empezar desde el inicio, y te digo desde el inicio, y vos que estás ahora en una ciudad fundada por Artigas, te vas a amar bastante familiar lo que te voy a decir, pero digo, mi autoridad emana de vosotros y cesante su presencia soberana, digo, eso es lo principal, la gente, ese es el primer concepto, la gente es el patrón, los municipales, desde el intendente hasta el último funcionario que entró la última semana, es empleado de la gente, entonces digo, primero, ese es lo primero que hay que entender, digo, estamos para trabajar para la gente, o sea que la gente es la que manda, entonces la participación de la gente es fundamental, nadie mejor que el que vive en un lugar sabe lo que ese lugar necesita, entonces digo, no puede haber un iluminado en el primer piso del general Flores del Palacio Municipal diciendo qué es lo que hay que hacer en Carmelo, en Cufré, en Colonia Rue, o en Semillero, no existe, lo que tenemos que hacer es trabajar con la gente, la participación, entonces digo, si somos quienes vamos a administrar el dinero de la gente, primero tenemos que decirle a la gente qué es lo que quiere, entonces digo, la intendencia, el intendente, tiene que generar equipos que ayuden a generar planes estratégicos con la gente, delegar, el poder es de la gente, no del intendente, ni de las personas que trabajan en la intendencia, entonces digo, primero, hacer planes de trabajo con ellos, distribuir el dinero de acuerdo al territorio, que se puede hacer muy fácilmente, se puede saber cuánta plata hay en cada metro cuadrado, o qué le corresponde a cada metro cuadrado, desde los, recaudación municipal, y desde la recaudación nacional que recibimos, porque el gobierno nacional nos manda dinero ponderado a cada uno de los departamentos, y eso corresponde también, de la misma forma se puede ponderar para cada parte del territorio del departamento, entonces digo, hacer el plan con la gente y mostrarlo, mostrar los resultados, nosotros hablamos de que el primer día de gestión hay que subir todos los números a la web, la transparencia total, entonces digo, si yo con la gente hago lo que la gente quiere hacer y la gente me ayuda a controlar el uso de los gastos y los dineros públicos, es el combo perfecto, no precisamos un iluminado que conozca qué es lo que hay que hacer en cada lugar, lo que necesitamos es una persona que administre, que haga consenso con las personas, con las diferentes autoridades municipales de cada uno de los municipios, comisiones barriales, digo, la descentralización en su máxima expresión. A mí me parece bárbaro, Alfredo, yo te iba a comentar, mirá, viste que a partir del 27, 28 de octubre como que comienza un poco la campaña electoral, porque renunciaron ya los directores, en fin, bueno, a partir de esa fecha, viste, curiosamente empieza a llegar, nosotros en el interior del departamento, decimos que curiosamente empiezan a llegar a llegar a las obras de la intendencia a las ciudades, ¿no? En Carmelo, por ejemplo, se está haciendo, apareció un montón de calles de bitumen que se están haciendo, Mortalena, Varel, en fin, está bien, a mí, ya te digo, más te digo, ni siquiera me parece mal eso ya, a esta altura eso ya no me parece mal, me parece parte del juego de cada intendencia. Pero no es un juego, no puede ser un juego discrecionalmente el dinero de la gente. No, pero está bien, yo no lo defiendo ni lo ataco, pero más que eso me preocupa, ¿sabes qué? La calidad de las obras, porque después estas obras duran tres meses y se rompen y después pasamos otra vez cuatro años andando entre pozos, andando, pasó, ha pasado históricamente y lo tengo que decir, vos decís, bueno, son las intendencias del Partido Nacional, ¿qué voy a hacer? Ha pasado con las intendencias del Partido Nacional porque hace 50 años que gobierna el departamento, ojalá pudiera decir con otra intendencia para que no se me tratara de parcial, pero es con las intendencias del Partido Nacional. Lo que yo te quería decir es que hay que cuestionar además del tiempo en el que se hacen las obras, la calidad de las obras, porque acá en Carmelo se han hecho, por ejemplo, muchas obras durante la gestión, se ha hecho cordón cuneta que estaba perfecto, se ha urbanizado en lugares donde había que llevar la urbanización y me parece perfecto, pero son calles que se terminaron hace tres meses y ya están rotas, y ya están rotas, entonces, ¿quién fiscaliza? ¿Quién me garantiza la calidad de las obras? A mí como contribuyente que hoy me tienen tres semanas o cuatro con la calle cerrada que no puedo salir poniendo bitumen y dentro de tres meses está rota otra vez. ¿Cómo se arregla eso? Teniendo comisiones barriales que puedan controlar lo que se gasta. Ah, ya está. Digo, la calidad se tiene que controlar entre todos. Yo te voy a poner un ejemplo que lo estaba dando anoche en una reunión que tuvimos en Britópolis. Nosotros, en el 2010, la Junta Local, era la Junta Local, todavía no era municipio, la Junta Local de Tarigas tenía un presupuesto de bacheo de 3.400.000 pesos por mes. Bacheo. Todos los meses se bacheaba el mismo pozo. Nosotros, con 6.200.000 pesos, hicimos nueve cuadras de carpeta asfáltica que sin ningún tipo de tratamiento duraron más de diez años. Claro. Y lo podés preguntar entre galeras. Hasta ahora hay calles que no se han roto. Entonces digo, ¿pero por qué? Porque vos agudizás el ingenio con el poco dinero que tenés. Vos sabés como yo agarré por 150 días la Intendencia de Colonia. Sí, claro. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos agudizar el ingenio? Haciendo un presupuesto participativo donde todos participan, donde la gente sabe esa calle que te están haciendo a ti, qué material le van a poner, cuánto sale el material. Todo se puede subir a la web. Hoy no estamos haciendo esta nota por internet. También a la hora de contratar a las empresas, porque si contratas a las empresas que compren siempre. Claro. Bueno, está, por supuesto, pero lo que pasa es que cuando vos mostrás todo, cuando vas a la casa de gran hermano, todos se cuidan. Claro. Todos controlan. Claro, entiéndole. Pero yo que voy a ir a controlar algo si tú no me podés controlar a mí que yo estoy controlando. Claro. Valga el juego. Entonces digo, eh, 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 digo, hay un tema, digo, hay una cosa, digo, yo no estoy diciendo que los gobiernos hayan sido malos. Lo que estoy diciendo es que hoy cambió el sistema y podemos ser cada vez más eficientes. Y profesionalmente en el sector privado siempre se habla que las cosas que por falta de calidad total, por falta de eficiencia, por falta de eficacia, las empresas pueden llegar a perder hasta un 35% de su presupuesto. Lo mal gastan. Y vos imagínate que nosotros tenemos 17.000 millones de pesos de presupuesto quinquenal, o sea, tenemos unos 400 millones de dólares. Calculale un 20% que se vaya por mala gestión. Estamos hablando de 80 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Entonces digo, eh, hay que ser eficientes. Es como la casa de cualquiera. Entonces digo, acá la ventaja que podemos tener es que podemos tener 125.000 controladores. porque si vos manejas todo en la web y transparente, ¿cuál es el problema? Sí. Ninguno. No, a la medida que... Y si yo defino con la gente, yo me acuerdo las cosas que pasamos en Carmelo, pobre Carmelo, cuando los cordones cunetas de la calle Rivera, ¿vos te acordás de una época de, digo, que las bocas tormentas no dan y había gente que salía en canoa? Sí, sí. Digo, pero imagínate si vos lo haces con comisiones barriales. Nos pasa en el campo, estaba hablando la semana pasada en Cufré, digo, van a hacer una calzada y no le preguntan al dueño de la portera que hace 35, 40 años que vive ahí, ¿para dónde corre el agua cuando llueve? Claro. Por más teodolito que utilices y años de universidad que tengas, el vecino sabe para dónde corre y para dónde corta el agua. La tiene más clara, totalmente. Entonces, yo creo que pasa eso, la plata es de la gente, la gente aporta con todos los impuestos y consumiendo, gastando, está aportando a bromatología, está aportando hasta una parte del IVA que nos manda el gobierno nacional. Entonces, digo, todos son contribuyentes, tomen, apropiense de que la intendencia es su empresa y sean más exigentes al momento de controlar y al momento de elegir. En ese marco, Alfredo, ¿cómo ves el papel que juegan los municipios, que jugarían los municipios? Soy un eterno defensor de los municipios y de la descentralización. Tuve la oportunidad de darle lugar, de colocar a los municipios o por lo menos recibirlos cuando fueron electos en el 2010 a los primeros alcaldes. Elevé a la Junta Departamental porque era mi deber, sabía que no lo iban a aprobar, una reglamentación de los municipios que era totalmente descentralizadora, donde le daba una autonomía para que la gente valorara lo que era su alcalde y votara con ganas a un alcalde. Y bueno, eso no se hizo, no se aprobó, se creó municipios y oficinas administrativas, lo cual es una dicotomía que no tiene sentido, es como decir te doy una participación pero no todo el poder y la gente sigue votando menos, sigue habiendo menos participación para las elecciones de alcalde que para las elecciones de intendentes o de presidentes. Entonces digo, si no le damos toda la, es una descentralización, es un gobierno, no son gobiernos menores ni son menores personas. Entonces digo, soy un defensor de que la descentralización va con el poder y con el dinero, con el dinero que corresponde a cada localidad. Si vos crees que en ese control de diversas obras tiene que estar participando el municipio también. Por supuesto, yo creo que la intendencia tiene que tomar grandes temas, medio ambiente, mejoramiento de recursos humanos, temas rurales que tengan que ver con, por ejemplo, el riego, las grandes cosas que generen un impacto más allá del departamento lo tienen que hacer las intendencias. Los temas locales, el ABC, alumbrado, barrido y caminos y paseos públicos lo tiene que hacer el municipio que es el que vive todos los días ahí, puede tener una respuesta más rápida, puede asegurar mejor el servicio, puede darle trabajo al vecino. Yo soy partidario de que el dinero que da el contribuyente tiene que volcarse en empresas del departamento, no traer empresas de afuera. Tendemos que darle la oportunidad a que puedan desarrollar emprendimientos los coloñenses, porque me dicen a veces, no tiene maquinaria, bueno, dale un contrato de obra y va a comprar maquinaria, porque va a tener una garantía para poder comprar maquinaria y va a generar empleo genuino y no, hoy tenemos empresas que tienen más de mil empleados y la mayoría viven en el Maldonado o en Montevideo y van y gastan la plata de los coloñenses que cobran por hacer trabajos en Maldonado o en Montevideo. Quiero que trabaje el barrio acá, no quiero comprar un repuesto más en Montevideo, quiero comprárselo a la casa de repuestos desde la vuelta a la esquina, por más que me salga 15% más caro, qué problema hay si hay que me paga, es con la plata de él que lo estoy haciendo, pero él genera empleo, agarra un empleo más, le da una oportunidad a gente mayor y menor para que pueda trabajar. Tengo un típico económico. Sí, tengo dos consultas que, bueno, todavía no arranqué la campaña, pero tengo unos amigos que me van a reclamar que no te hice estas preguntas. Primero, tiene que ver con la zona de la costa, la parte del acceso a la costa, las zonas costeras. Hoy, viste que vos mencionabas el tema del medio ambiente y los temas de acceso a la costa en el departamento. Hoy son un problema. Ayer me decía un vecino entre San Pedro y la escalera de Caracol allí antes de llegar Sí, hace un mes estuve ahí. A la arenisca, se está haciendo una casa particular ahí, me dicen que está avanzando sobre la costa, bueno, en fin, yo no he ido, no he tenido la posibilidad de ir, parece que hay un emprendimiento que está avanzando sobre la zona costera, en fin, todo ese tipo de cosas que se están dando porque tienen que ver con una realidad que se está dando en todo el mundo. ¿Cómo lo manejas a eso? ¿Cómo lo pensás? Yo creo que tenemos como 200 kilómetros de costa que la tenemos tan abandonada que pueden pasar esas cosas. Digo, si nosotros intervenimos ordenando, esas cosas no van a pasar, pero si la dejamos librada al azar, yo fui a la escalera de Caracol, no pude bajar por la escalera de Caracol. Claro, no se puede bajar. No, entonces digo, pero unas playas espectaculares donde podría haber una cantidad de emprendimientos turísticos que sean amigables con el medioambiente y que la gente se pueda ganar un mango. Entonces digo, hay que intervenir y definir y marcar todo lo que tiene que ver con cómo se utiliza el suelo en esos lugares. Planteás una intendencia de acción. Está el ley. ¿Cómo? Planteás una intendencia de acción permanente sobre todos los temas, decís vos. Más vale, el intendente es el responsable de todo lo que pase arriba del departamento. El territorio es el jefe político. Digo, no puede estar ajeno absolutamente nada. Acá los temas no son del gobierno nacional ni son del gobierno departamental. Acá los temas son de la gente. Entonces digo, el primer responsable a quien vota la gente para que defienda los destinos del departamento es el intendente. Tendrá que gestionar con el Ministerio de Medio Ambiente, con quien sea, pero no puede estar ajeno a nada de lo que pasa sobre el territorio. Ahí está. Y bueno, y el otro planteo que me van a hacer seguramente tiene que ver con el tema de los funcionarios y que te van a hacer en una intendencia donde un gran porcentaje, más del 50%, son contratados, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido, Alfredo? Digo, yo creo que el funcionario no es ni mucho ni poco, todo depende del cometido y de lo que quiere hacer, de lo que pongas a hacer. Y hay muchas cosas para hacer. Yo creo que el funcionario hay que profesionalizarlo cada vez más, siempre. Hay que tratar de que sea como todo empleado en una empresa, esté en el lugar donde sea más productivo, trabaje más cómodo y pueda cumplir con los objetivos. Yo creo que hay que hacer, hay un proyecto de estatuto del funcionario, yo considero que ese proyecto que está, que participó ADEON, hay que llevarlo adelante. Soy un defensor de los derechos laborales, considero que el funcionario hoy en día el 95% de la plantilla entre horas extras, incentivos y, no sé, insalubres, bueno, insalubres es una cosa, pero por ejemplo, lo que son horas extras e incentivos está cobrando a veces hasta un 40% de su sueldo en eso. lo cual no le rinde para la jubilación y sinceramente, y acá te digo a calzón quitado, lo hace hasta perder la dignidad porque a veces su patrón o su jefe que es político y es un candidato político le dice vení a mi a mi acto y la persona va a su acto porque tiene miedo de perder las horas extras. Entonces, digo, blanqueemos si tenemos un 95% de la plantilla que, si vos mirás el rubro cero, está cobrando casi un 40% más del salario en esas partidas que no le generan contribución pero son parte de su ingreso y de su canasta familiar y lo necesita para su familia, blanqueemos, démosle la recuperación salarial que necesita y que viene peleando el funcionario municipal de hace muchos años, aumentemos los sueldos un 30%, no hay ningún problema, pero que sea realmente efectivo y que haya una política de recursos humanos que sirva para el funcionario. Me parece que hay que blanquear esas cosas, hacerle ganar dignidad, que tenga libertad de acción y que todo su trabajo y todos sus aportes también sean aportes para el banco de seguridad social o para la caja nacional y que el funcionario esté más legitimado en los recursos que recibe. porque hoy gran parte de su salario es el negro, digamos, no es el negro porque está dentro de la norma, pero es eventual. Exacto, es eventual, exactamente. No es fijo, ya es parte de su economía y con la que cría a sus hijos, pero no es segura. Alfredo, vos estás con Jorge Gandini, ¿no? En la línea de... Jorge Gandini, de Por la Patria, Wilsonismo. Ahí está, del Wilsonismo. En ese marco, ¿cómo ves el panorama electoral dentro del Partido Nacional teniendo en cuenta que por un lado está la 3904 como lista mayoritaria, parece como la más fuerte, la línea oficial, por otro lado hay una aparente unión entre... Parece, ¿no? ¿Eh? Parece. Dije parece, yo no. Vamos a tener las direcciones internas, no nos... Estamos todos en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Ahí está. Por otro lado tenés la línea de Planchón, María de Lima, Gardiol, que parece que conforman una unidad y por ahí estás vos solo, ¿cómo es la cosa? ¿Ven? Explícame. Sí, estamos solos. Porque hay un tema, digo, nosotros no somos parte del gobierno departamental. Todas las otras personas que vos mencionaste son parte del gobierno departamental. ¿De una forma de... Sí, claro, tienen directores, tienen ediles, digo, apoyan la línea del gobierno departamental. Digo, no podrían plantear discrepancias como yo puedo plantear porque son parte de eso. Digo, si no, este, seríamos hipócritas todos. Entonces, digo, no, nosotros tenemos este, creo que es la libertad de generar algo nuevo, no dependemos del gobierno departamental ni dependemos del gobierno nacional. Lo que tratamos es de poder darle una propuesta donde traduzcamos una forma nueva de hacer gestión donde la gente tiene que empoderarse y los recursos, las contribuciones de la gente tienen que volver a la gente en serio. Está bien. No, me quedé pensando ¿y cómo ves la lucha? Vos decís ¿estamos en igualdad de condiciones hasta la elección inicial? y claro, digo, igualdad de condiciones en que la gente puede elegir a cualquiera de nosotros. La única diferencia es que hay gente que tiene la posibilidad de hacer campaña política cobrando sueldos del Estado y nosotros no. Nosotros estamos haciendo rejunte como podamos para poder imprimir una bandera, hacer un pegotín, hacer la vaca para la nasta para ir a hacer reuniones a todos los lugares. ¿No tenés una máquina contratada a la intendencia, un camión contratado a la intendencia? No, ni lo quiero, ni lo quise, no, no, me parece que... Sé que no, pero te preguntaba como chicana para que me respondiera eso. Pero bueno, en ese marco, ¿y cómo ves la carrera electoral de acá a la internada? ¿La ves bien? ¿Ves que te da posibilidad? Sí, nosotros no miramos para el costado, no miramos para el costado, no nos... le deseamos lo mejor a los demás, este... integrantes del partido que quieran representarlo, le ofrecemos lo mejor, le deseamos lo mejor, pero digo, no miramos para el costado. Ayer estábamos a Alvesia porque vamos a hacer un lanzamiento el domingo 26 y sale un ómnibus y la gente va a la reunión y pregunta, nos están diciendo de otra lista que no vayamos porque cuando lleguemos nos van a cobrar un ticket de no sé cuánta plata. Digo, no estamos pensando en que le vaya mal al otro para poder... para que nos vaya bien a nosotros. Le deseamos a todos los demás que le vaya lo mejor posible. En nosotros está poder llegar con un mensaje a la gente para que la gente confíe en nosotros y nos tome como una opción y nos deje clasificar en la interna. es eso. Esa va a ser nuestra campaña, pensar en que nuestra propuesta cada día tiene que ser mejor y que la gente cada día la tiene que aceptar mejor o nos tiene que ayudar a diseñar la propuesta. Después, los demás listas tendrán su estrategia, tendrán su campaña, tendrán su estructura. Nosotros la estamos construyendo, estamos muy contentos de lo que estamos construyendo porque es una estructura que está atada en base a sueños, a propuestas y a aprovechar oportunidades para mejorar el departamento. A ver, te hago un par de preguntas ahí como para ponerle un poco de sal a la nota. A ver. Walter Zimmer, ¿qué opinión te me dice? Ah, sí. Nada. Ninguna. Si te pregunto por algunos de los otros jerarcas hoy de la intendencia, Carlos Moreira, ¿tenés relación? Sí, claro, lo vi, con Carlos yo tengo una relación desde muchos años, ¿no? Porque, digo, desde que yo era chico mi padre comenzó a hacer política junto con él y él estuvo cerca mío y me dio oportunidades laborales de la intendencia a la cual yo estoy siempre agradecido y creo haber cumplido con lo que siempre se me propuso o se me dictó que hiciera en el trabajo. Es que, nada, tengo excelente relación, creo que ha sido un excelente intendente, pero que, bueno, que son ciclos y hay diferentes tipos de gestión. Yo aprendí con él lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. una opinión totalmente diferente de la de Zimmer, digamos, no son opiniones distintas en cuanto a intendente. Y lo que pasa es que hay un tema de personal. la parte salada de la nota, por eso te digo que... No, 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 lo que pasa es que hay un tema que tiene que rosa más lo personal que no le interesa mucho a la gente, que son temas de lealtades, de mentiras, o de, yo qué sé, no sé, de engaños, no sé cómo llamarlo. Entonces digo, yo trabajé en un proyecto en el 2005, lo traduje en mi aporte a un presupuesto quinquenal, donde hoy hay cosas que en aquel momento no se votaron y hoy siguen, la piden a gritos y yo digo, ¿cómo si estaba en el presupuesto del 2005 y no lo probaron? Y se presentó un plan de trabajo que está escrito a la ciudadanía en el 2005 y no se cumplió. Entonces digo, eso fue rozando también temas de compromisos personales en la palabra, ¿no? Y bueno, entonces digo, no, no, son totalmente diferentes las formas de evaluar a una persona a la otra. ¿Guillermo Rodríguez? Guillermo Rodríguez, no sé qué decirte de Guillermo, digo, lo conozco también hace mucho, es, es, creo que cumple bien su función, no sé, no lo he evaluado. ¿Tenés relación? Sí, nos saludamos con Guillermo, sí. Digo, no tengo amistad con ellos, tengo relación, digo. María de Lima. Con María la conozco desde que era suplente de Edir Local, creo que fue de Fioroni en la Junta de Nueva Albecia y he tenido mucho trato de diferentes formas con ella, digo, tenemos una relación muy cordial, conversamos, hemos hablado de la campaña, hemos hablado de, hemos coincidido en cosas para, luego de las internas, ¿Ricardo Planchón? Bueno, también a Ricardo lo conozco desde hace mucho tiempo, digo, la semana pasada estuvimos charlando de temas del departamento y ha sido una persona que ha sido el fiel de la balanza del Partido Nacional durante muchos periodos y tengo un mayor de los respetos. ¿Qué pasa? Bueno, pueden ser hasta tres candidatos a la interna del Partido Nacional, ¿no? Sí, la última vez fueron tres, la última vez fueron tres, hubo un candidato que era por Cabildo Abierto. Exacto, 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 exacto. ¿Aspirás a ser uno de esos tres? Sí, claro, sí, sí, voy a trabajar para eso. Alfredo, bueno, creo que es una propuesta que no se le puede dejar de darle la posibilidad a la población de que la tenga arriba de la mesa, después, en una obligatoria la gente elegirá. Bien, ¿cómo está tu contacto con la gente? ¿Bien? Bien, bien, me gusta, ¿sabes que me gusta? Ese genérico que decimos la gente, el pueblo, pero en general uno tiene contacto permanente con todo el mundo, ¿no? Bien, te lleva bien. Me lleva bien, sí. ¿Cuándo nos encontramos entonces el domingo en el Club Juventud? Club Juventud de Colonia, el domingo, al mediodía, hacemos el lanzamiento de la lista 32 a la campaña de la interna, departamental y nacional con Jorge Gandini. no le cobrás pasaje, no le cobrás ningún ticket a la gente cuando llegue ni nada de eso. No, ¿qué pasa? Ya está agotado porque, digo, tenemos un cupo que lo distribuimos entre las ciudades y entre los allegados de cada una de las localidades y nada, un domingo lleva 40 personas, 46 personas. Gracias a Dios está todo cubierto y hay gente que se mueve por sus propios medios que nos va a estar acompañando. Así que esperemos que sea una linda jornada. Alfredo, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por la charla y bueno, nada, nos veremos en cualquier momento cuando andes por acá por Carmelo.